Así que, atentos, atentas, alertas, alertas, alertas. No se dice alerto, ¿verdad? No, porque estos están cazando cualquier cosa. Ayer salió una cosa por allí y le dio de entera a los jefes del fascismo. Les di un frito por el espinazo cuando escucharon eso. Se me salió, pues, lamentablemente, pedí disculpas por la expresión. Pero bueno, era muy parecida a otra palabra y bueno, y salió. Lamentable, lo lamento, de verdad. Lo único que me da un poco risa porque les dio de entera, pues, yo los vi desde lejos. Entonces, yo pido siempre el apoyo del pueblo. Porque nosotros somos o no somos de acuerdo al apoyo del pueblo. Porque nosotros somos el pueblo en el poder. Nosotros somos el pueblo ejerciendo el poder. Y sin el apoyo movilizado de la mayoría. Bueno, es difícil lograr los objetivos. Pero con el apoyo de la mayoría movilizada, mira, somos capaces de hacer milagros. Como hizo el comandante amado y eterno Hugo Chávez. El milagro de resurrección de una patria completa con un pueblo que siempre lo acompañó.